santa donde uno te puede contactar a ti bueno puede contactar por ejemplo al señor leonel estrella en facebook lo puede encontrar en twitter también en instagram o también al número de celular 829-916-0181 estamos claro eso es su manager claro claro ese es mi representante leonel estrella no puede localizar